hola hola amigos bienvenidos a su canal el salvador ya están los amigos vendiendo lo que son los toros ay comadre ay como estamos todo tranquilo qué tal ¡Papá! 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 ¡Su店¡! ¡Está chulo! Está chulo. Esto es marques igual a otro. Tengo unos cargenos bien rojos. . mira pero este hay que trabajarlo para hacerlo manso y no sabe nada hasta ahorita y hasta lo soltó vamos a llevar para allá comale 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 hay metores metores hay metores y estuvo listo el rumbo de la perfección listo el rumbo de la perfección listo el rumbo de la perfección don eric en acción y este chulo este es un ramita bravo mira y esto este es un bravo y este otro tambien ya ya y y y este es lo mismo este es lo mismo este es diferente este es lo mismo este es un muñequito este es un muñequito este es un muñequito es un muñequito este es un muñequito y un muñequito buena oreja buena oreja y este que vale este yo pido 10.50 10.50 este es un muñequito ese es otro muñequito el 86 y aquel Ese es un Brahma Ese es más barato y está más grande ¿Eri, me llevo el toro dos y medio? No, ahí... Yo no tengo nada Yo tengo más de un mes de tenerlo Exacto Y es que vas a tener que comer más gastando comida No, no, no es que se va a hacer ¿Por qué hay algo terengue que te sacan? ¿Puedes? No, este no Ahí está, no, no ¿Cuánto? Bueno, que se ve No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no 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 este otro está chulo vean ustedes este está chulo y este es manso también y este que vale 11.50 y este es otro 8.25 y el chiquitín bravo 6.25 bien retomado no desde pequeño traje pero bien 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!